Hola, aquí están Nuka y Sofi. ¿Qué estáis haciendo? Pues estamos con la Zara, que es una yegua que llegó de una hípica que tenía problemas de melanomas en la cola, que es una enfermedad muy típica de los caballos de capa torda. Y la iban a enviar al matadero porque no querían darle los cuidados necesarios, que necesitaba para ella poder vivir a gusto y sin mucha molestia, sin mucho dolor. Entonces, estos melanomas están bastante controlados en invierno, pero cuando llega el calor, el mismo calor hace que se inflamen, y además con la llegada de las moscas, larvas, etc., pues se le inflama, le ponen salir larvas, entonces hay que hacer como curas diarias, siempre. Entonces, infectamos todos los días con jabón y clorexidrina, le damos un baño un día sí, un día no, un día sí, dos no, depende de cómo ella vaya estando. Y es muy importante, básicamente, hacerlo en positivo. Es como siempre, el estando de cuidados que tenemos aquí en Santuario Vegan, pues se trata de hacer las medicaciones en positivo para que el animal no coja como no sea reacio, a que le cures, a que le trates, y que siempre lo vea como una experiencia positiva. Entonces, ella está muy tranquila, tiene su premio, es muy importante la confianza de los cuidadores. En este caso, Sofía va a hacer dentro de unos días, tres meses aquí. Ella conoce a Zara, pero no había llegado todavía a esta fase en la que el cuidado del melanoma pasa a ser ya como en una fase un poco crítica, ¿no?, por idiosincrasia, un poco del verano, ¿no?, de lo que le pasa a ella. Entonces, a Zara necesita confiar en el cuidador, necesita saber que la vamos a curar bien, que no la vamos a hacer nada malo, necesita estar tranquila. Ella es una yegua muy insegura, tiene bastante miedo, suele ser muy dependiente, por ejemplo, de Luna, de su gran amiga Luna. Entonces, necesita un poco también ver al cuidador como su figura de referencia, ¿no? Como es todos los días, no podemos hacer que sea una experiencia molesta y no podemos hacer que ella no quiera venir. Entonces, bueno, ella está muy tranquila, ella confía en nosotros, estamos trabajando en ella. En este caso, es el primer día que Sofía la baña. Como es su cuidadora, cinco días a la semana la va a tener que bañar más de una vez, de aquí ya a septiembre-octubre. Y estamos un poco aprendiendo cómo se hace la fase de lavado, cómo se le desinfecta, cómo se le da la crema antibacteriana, cómo se seca toda la zona y le echamos también arpón para evitar que, en la mayor medida de lo posible, pues vengan más moscas, que va a ser inevitable con el calor, pero bueno, se puede minimizar bastante los riesgos. Y nada, aquí estamos con todo eso. Y nada, aquí estamos con todo eso. Y nada, aquí estamos con todo eso.